Bueno, nosotros vamos a trabajar esta tarde y la jornada de mañana con temas patrimoniales. Vamos a hablar de los conflictos patrimoniales en las relaciones familiares y entre ellos un tema bastante novedoso, dos temas bastante novedosos. Uno es la problemática de la violencia económica y otro, una figura nueva que está incorporada en nuestra ley que se llama compensación económica que es un derecho a reclamarse una suma de dinero, una determinada prestación, un bien cuando luego de la separación o el divorcio se produce un desequilibrio sustancial en los aspectos patrimoniales de ambos cónyuges o convivientes. No tiene que ver con las resignaciones que el proyecto de vida familiar representó para uno que benefició para el otro, por ejemplo aquel que ha dejado de trabajar, dejado de estudiar, dejado de desarrollarse, ha perdido años de aporte jubilatorio porque ha dejado de trabajar, años de antigüedad y trabaja en estas actividades que la antigüedad genera mayores ingresos como por ejemplo la docencia, que lo ha hecho porque esto representaba un plan de vida familiar y que luego de la separación o el divorcio lo deja claramente en una peor condición y que de alguna manera ha beneficiado al otro. Usted dice que es novedoso y ya tiene consultas al respecto. Sí, 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 es una figura que, bueno, ya hay un libro publicado sobre compensación económica que recoge los primeros fallos y es una figura que está empezando a hacer sus primeros caminos, ya hay sentencias, hay pretensiones, es interesante, es una figura muy interesante que tiene perspectiva de género. Ese es un aspecto a tener en cuenta entonces, otro avance en la cuestión género. Es un avance en la cuestión género, la nueva ley nuestra es una ley que reconoce, digamos que recoge la perspectiva de género, reconoce que aunque la ley consagre la igualdad entre el hombre y la mujer, esto muchas veces queda en la letra de la ley porque en la sociedad argentina todavía existen muchos núcleos familiares y sociales donde hay una fuerte desigualdad entre los géneros, desde allá tenemos la brecha salarial, entonces, bueno, la ley es una herramienta más, ¿no?, como para ayudar a transformar la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!